A ti te voy a dar vuelta. ¡Fuera de mi! Espera, hija. Ok. Voy a aceptar a Jimmy como tu enamorado. Gracias, papá. ¿Antares? ¡Hermano! No soy tu hermano. Yo creo que sí. ¿Dónde está Laia? ¿Qué haces acá? ¿Gordy? O sea, ¿Cris? Así que tú eres Gordy. Sí, yo soy Gordy. Lo que escuchaste. Lo siento, pero no pienso volver a trabajar contigo en el restaurante. ¿Pero por qué no? Cálmate, Diego. Soy calmado. Estoy cal... Dale vuelta. A ti te voy a dar vuelta. ¡Fuera de mi casa! ¡Ándate a engañar gente a otro lado! ¡Para la tarde! No hay niñe niñe... ¡Vaya!